Muchas gracias. La pena que en un tiempo me estaba consumiendo, me hizo ver que la vida solo es para la ilusión. Yo sé que vas diciendo que nunca me quisiste, que tan solo buscabas herirme con traición. Pero negar no puede los besos que me diste, porque tus labios llevan las huellas de pasión. No me cambiaste y a mí me da lo mismo, una traición no hiere según sea la mujer. Desayunas que quieren con fe y sin egoísmo, notas que solo buscan placer y diversión. Procegue tu camino, mujer, y no te asombres, el día que te paguen con la misma traición. Sabes que todo cambia y ya no hay de esos hombres, que se entregan amando de todo el corazón. Procegue tu camino, mujer, y no te asombres, el día que te paguen con la misma traición. Sabes que todo cambia y ya no hay de esos hombres, que se entregan amando de todo el corazón. Era como la izquierda, como si fueran al juego.